Suma Teológica. Parte IA. Cuestión 4. Sobre la perfección de Dios. Después de haber tratado lo referente a la simplicidad divina, ahora hay que adentrarse en el estudio de la perfección del mismo Dios, y puesto que algo en cuanto que es perfecto es llamado bueno, primero hay que tratar la perfección divina. Segundo, su bondad. Lo primero plantea y exige respuesta a tres problemas. Dios es o no es perfecto. Dios es o no es tan absolutamente perfecto que posee las perfecciones de todos. Pueden o no pueden las criaturas ser llamadas semejantes a Dios. Artículo 1. Dios es o no es perfecto. Lat. Objeciones por las que parece que a Dios no le corresponde ser perfecto. 1. Perfecto es sinónimo de totalmente hecho, pero ser hecho no es propio de Dios. Por lo tanto, tampoco ser perfecto. Do. Dios es el primer principio de las cosas, pero los principios de las cosas parecen ser imperfectos. Como la semilla que es principio de las plantas y de los animales, por lo tanto Dios es imperfecto. Turí. Quedó demostrado. Cu. Trisac. Cuatro. Que la esencia de Dios es su mismo ser. Pero el mismo ser parece que es muy imperfecto, ya que es muy común y está sometido a múltiples adiciones. Por lo tanto, Dios es imperfecto. Contra esto. Está lo que se dice en MT 5.48. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Respondo. Tal como nos cuenta el filósofo en 12 Metafis, algunos filósofos antiguos, como los pitagóricos y espéusipo, no atribuyeron al primer principio lo óptimo y lo más perfecto. El porqué de esto radica en que los filósofos antiguos tan sólo tenían presente el principio material, y el principio material es el más imperfecto, como quiera que la materia en cuanto tal está en potencia, es necesario que el primer principio esté en potencia en grado sumo, y así también sea en grado sumo imperfecto. En cambio, Dios es tenido como primer principio, pero no material, sino como causa eficiente, y por eso es necesario que sea perfecto en grado sumo, pues así como la materia en cuanto tal, está en potencia. Del mismo modo el agente en cuanto tal está en acto, de ahí que el primer principio activo precisa en grado sumo estar en acto, y consecuentemente también en grado sumo ser perfecto. Pues se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto. Se llama perfecto a lo que, de cuanto requiere su perfección, nada le falta. A las objeciones, uno, expresamos lo sublime de Dios balbuciendo como podemos, porque lo que no es hecho, propiamente, no puede decirse perfecto. Pero como quiera que en las cosas que se hacen se dice que algo es perfecto cuando pasa de la potencia al acto, se hizo uso del término perfecto para significar todo aquello que no tiene deficiencia al estar en acto, tanto si ya ha sido hecho como si no. Tu... El principio material, que para nosotros es imperfecto, no puede ser en absoluto el primero, sino que está precedido de otro perfecto. Ejemplo, la semilla, aun cuando sea el principio del animal nacido de semen, sin embargo, anterior a ella, está el animal o la planta de la que se sacó, pues se precisa que antes de lo que está en potencia, algo esté en acto. Ya que un ser en potencia no pasa a ser en acto, si no es por otro ser en acto. Tri... El mismo ser es lo más perfecto de todas las cosas, pues se compara a todas las cosas como acto. Ya que nada tiene actualidad sino en cuanto que es, de ahí que el mismo ser sea actualidad de todas las cosas y también de todas las formas, de hecho no se compara a las otras cosas como el recipiente a lo recibido, sino en especial como lo recibido al recipiente. Pues cuando digo ser del hombre, o del caballo, o de otra cosa, este mismo ser es considerado como formal y recibido, no como algo al que le compete ser. Artículo 2. En Dios, están o no están las perfecciones de todas las cosas. Lat. Objeciones por las que parece que en Dios no están las perfecciones de todas las cosas. 1. Como quedó demostrado, 7. Dios es simple, pero las perfecciones de las cosas son muchas y diversas. Por lo tanto, en Dios no están las perfecciones de todas las cosas. 2. Cosas opuestas no se dan en uno mismo, pero las perfecciones de las cosas son opuestas. Cada una de las especies está determinada por sus diferencias específicas, y las diferencias en las que se divide un género formando las especies son opuestas, como quiera que en uno mismo no pueden darse a un tiempo cosas opuestas. Parece que todas las perfecciones de las cosas no están en Dios 3. El viviente es más perfecto que el que es, y el sabio lo es más que el viviente, pues vivir es más perfecto que ser, y saberlo es más que vivir. Pero la esencia de Dios es su mismo ser. Por lo tanto, no posee la perfección de la vida y la sabiduría y otras perfecciones similares. Contra esto, está lo que dice Dionisio en el C. ¿Sang de Div? No. En uno solo, Dios se contiene todo. Respondo. En Dios están las perfecciones de todas las cosas. Y se dice que es absolutamente perfecto porque no le falta ninguna grandeza que se encuentra en cualquier género, como dice el comentarista en Omopovie Metaphys. Y esto puede ser considerado desde dos puntos de vista. Uno. El primero, teniendo presente que todo lo que de una perfección está en el efecto, también tiene que estarlo en la causa efectiva. O, si el agente es unívoco, por razón de su misma naturaleza, así el ser humano engendra otro ser humano. O, de modo más sobresaliente, si el agente es equívoco, así, en el Sol está la semejanza de todo aquello que es engendrado por la fuerza del Sol, resulta evidente que el efecto preexiste virtualmente en la causa agente. Preexistir virtualmente en la causa agente no es preexistir de un modo más imperfecto, sino, al contrario, más perfecto. Sin embargo, preexistir en la potencia de la causa material es una forma más imperfecta de preexistir, ya que la materia, en cuanto tal, es imperfecta. En cambio, el agente, en cuanto tal, es perfecto. Así, pues, como quiera que Dios es la primera causa eficiente de las cosas, es necesario que las cosas preexistan en Dios de un modo más sobresaliente. Idéntica razón expresa Dionisio en el C, Sincrediv, Nom. Ni al decir de Dios, no es esto, ni aquello, sino todo como causa de todo. Dados, el segundo, deducible de lo que se demostró, Ki, 3 a 4. Porque Dios es el mismo ser que subsiste por sí mismo, por lo cual es necesario que contenga toda la perfección del ser. Pues resulta evidente que, si algo caliente no tiene toda la perfección del calor, esto es así porque no participa del calor perfectamente. Pero si el calor fuera subsistente por sí mismo, nada le faltaría de la perfección del ser. Por tanto, si Dios es el mismo ser subsistente, no puede faltarle nada de la perfección del ser. Las perfecciones de todas las cosas pertenecen a la perfección del ser. Pues son perfectos en tanto en cuanto tienen de algún modo ser, de ahí se sigue que ninguna perfección de las cosas le falta a Dios. Idéntica razón expresa Dionisio en el C, Sincrediv, Nom, al decir de Dios. No existe de un modo cualquiera, sino absolutamente. Concentrando en sí mismo todo el ser, de forma ilimitada e invariable. Y después añade, porque el mismo es el ser en lo que subsiste. A las objeciones 1. Escribe Dionisio en el C, King Dediv, Nom. Así como el sol concentra en sí mismo uniformemente las múltiples y variadas sustancias y cualidades del mundo sensible, siendo uno y sin dejar de brillar, con mayor motivo es necesario que todas las cosas preexistan en unión natural en la causa de todas. Así, las cosas que son diversas y opuestas en sí mismas, preexisten en Dios como uno sin destruir la simplicidad divina. 2. En lo dicho está incluida la respuesta. 3. En el mismo capítulo, Dionisio dice que, aun cuando por las distinciones del entendimiento se puede estimar que el ser sea más perfecto que la vida y la sabiduría más perfecta que la misma vida. Sin embargo, el viviente es más perfecto que el simple ser, pues el viviente también es ser, y el sabio es ser y viviente. Así, pues, aunque el ser no incluye en sí al viviente y al sabio, puesto que no es necesario que lo que participa el ser lo en todos sus grados, sin embargo, el mismo Dios abarca la vida y la sabiduría, porque ninguna de las perfecciones del ser le puede faltar a quien es el ser subsistente por sí mismo. Artículo 3. ¿Puede o no puede alguna criatura ser semejante a Dios? Lat. Objeciones por las que parece que ninguna criatura puede ser semejante a Dios. 1. Se dice en el Sal 85.8. No hay Señor en los dioses semejante a ti, pero de entre todas las criaturas. Las más sublimes son llamadas, por participación, dioses. Por lo tanto, mucho menos las otras criaturas pueden ser llamadas semejantes a Dios. 2. La semejanza es una cierta comparación, pero no hay comparación entre cosas de distinto género. Luego tampoco hay semejanza. Ejemplo. No decimos que lo dulce sea semejante a lo blanco, pero ninguna criatura es del mismo género de Dios, puesto que Dios no tiene género, como quedó demostrado. Q. 3a. 5. Por lo tanto, ninguna criatura es semejante a Dios. 3. Son llamadas semejantes aquellas cosas que coinciden en la forma, pero nada coincide con Dios en la forma, puesto que ninguna esencia es su misma existencia, solo la de Dios. Por lo tanto, ninguna criatura puede ser semejante a Dios. 4. Entre cosas semejantes la semejanza es mutua, pues entre semejantes hay semejanza. Así, pues, si alguna criatura es semejante a Dios, Dios sería semejante a alguna criatura. Lo cual va contra lo que dice Is 40.18. ¿A quién hicisteis semejante a Dios? Contra esto está lo que dice Gen 1.26. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y un ojoteón en 3.2. Cuando aparezca, seremos semejantes a él. Respondo. Como quiera que la semejanza responde a la correspondencia o comunicación en la forma, al haber muchos modos de comunicación en la forma, la semejanza será múltiple. 1. Son llamadas semejantes aquellas cosas que se comunican en la misma forma por la misma razón y en el mismo modo, y éstas no sólo son semejantes, sino iguales en su semejanza. Ejemplo. Dos cosas blancas son semejantes en la blancura. Esta es la semejanza más perfecta. 2. Son llamadas semejantes también aquellas cosas que se comunican en la misma forma, por la misma razón, pero no en el mismo modo, sino más o menos. Ejemplo. Lo menos blanco es semejante a lo más blanco. Esta es una semejanza imperfecta. 3. En tercer lugar, son llamadas semejantes aquellas cosas que se comunican en la misma forma, pero no por la misma razón. Esto resulta evidente en los agentes no unívocos, pues, como quiera que todo agente hace algo semejante a sí mismo en cuanto agente, y todo lo hace según su forma, es necesario que en el efecto haya alguna semejanza de la forma del agente, así, pues, si el agente pertenece a la misma especie de su efecto, habrá semejanza de forma entre el que hace y lo hecho por la misma razón de la especie. Ejemplo. El ser humano engendra un ser humano. En cambio, si el agente no pertenece a la misma especie, habrá semejanza, pero no por la misma razón de la especie. Ejemplo. Las cosas que son generadas por la fuerza del sol, tienen alguna semejanza con el sol, pero no porque reciban la forma del sol por la semejanza en la especie, sino por la semejanza en el género. Así pues, si hay algún agente que no pertenezca a ningún género, sus efectos tendrán todavía una semejanza más remota con la forma de la gente. Sin embargo, no participarán de la semejanza de la forma de la gente, por razón de la misma especie o del mismo género, sino por una cierta analogía. Como el mismo ser es común a todos. De este modo, todas las cosas que proceden de Dios se asemejan a él en cuanto seres como al principio primero y absoluto de todo ser. A las objeciones, 1. Escribe Dionisio en el C. No de Div. No. A propósito de la Sagrada Escritura, cuando dice que algo no es semejante a Dios. No se opone a la semejanza con él, pues una misma cosa es semejante y desemejante a Dios. Semejante en cuanto que le imita en la medida en que puede imitarse lo que no es totalmente imitable. Desemejante en cuanto que se distinguen de su propia causa. Y esto no sólo por intensidad o disminución, como lo menos blanco y lo más blanco, sino porque no hay correspondencia ni en la especie ni en el género. Duple. Dios no es comparable a las criaturas como se comparan las cosas de género distinto, sino como algo que no pertenece a ningún género y que es principio de todos los géneros. 3. No se dice que la criatura sea semejante a Dios por su correspondencia en la misma forma por razón del género o de la especie, sino sólo por analogía, es decir, en cuanto que Dios es el ser por esencia y todos los demás lo son por participación. Por. Aun cuando de algún modo se concede que la criatura sea semejante a Dios, sin embargo, de ningún modo puede admitirse que Dios sea semejante a la criatura. Pues, como dice Dionisio en el CE, Nordiv, Nom, entre las cosas que son de un mismo orden hay semejanza mutua, pero no como entre la causa y lo causado. Pues decimos que la imagen es semejante al hombre, no al revés. Así es como puede decirse de algún modo que la criatura es semejante a Dios, no, sin embargo, que Dios sea semejante a la criatura. ¡Gracias! ¡Gracias!